Adiós con vos. Tecnólogo, ensayista. Se llama Eric Zadén. Zadín se escribe con N final. Acaba de editar Caja Negra, un libro suyo que se titula La vida espectral. Pensar la era del metaverso y las inteligencias artificiales generativas. Pero viene de escribir un libro que acá se vendió a lo pavo muchísimo, que se publicó hace un par de años, pero que predice casi textualmente esta época. Se titula La era del individualismo tirano. Y ese individuo tirano al que se refiere Eric Zadén es un individuo que reniega de la sociedad, reniega de las normas, reniega de lo colectivo de mil maneras. Y vengo, insisto, de charlar con él. Lo vamos a publicar el lunes en la tele. Y él estaba muy impactado por la sensación que se lleva de Argentina, el sentido crítico que ve que hay acá en la Argentina, tanto de lo que pasa ahora como de lo que pasó hasta ahora. Él ve en la emergencia de Javier Milei el producto de años de acumular resentimientos, broncas, de frustrarnos en eso que había de colectivo hasta ahora. Y ve que ensambla o que marida la emergencia de Milei como gobernante con una época que está caracterizada, según él, por tres falencias. Él dice, hoy en el mundo... En Argentina se dan situaciones particulares, pero en el mundo vivimos sin fe, sin red y sin ley. Cuando dijo lo de sin ley, flasheó, lacaniano, mi ley, sin ley. Me dijo, wow, ahí hay algo, ¿no? Y se quedó pensando. Pero, ¿por qué dice sin fe? Bueno, no solamente por el declive de las religiones en el mundo, por el declive de la creencia en el otro también, por el declive de la expectativa de que podemos mejorar haciendo determinadas cosas distintas, por un nihilismo niestiano que nos dice, bueno, no, no hay solución, no hay Dios, no hay futuro. ¿Por qué dice sin red? Por algo sobre lo que acá machacamos todos los días, ¿no? Que las seguridades que dio el capitalismo durante esas tres décadas de la posguerra y que todo el tiempo estamos añorando, no van a volver más. Entonces, vivimos sin la red que tuvieron nuestros viejos de un empleo con jubilación, con vacaciones pagas, con aguinaldo, con la seguridad de que ibas a poder hacer carrera. Vivimos también sin la red de un sistema público de educación o de salud que nos permitan sobrevivir. Vivimos sin la red de todo el entramado de instituciones que bancó y que sirvió de soporte a nuestros sueños, en muchos sentidos, durante quizás nuestra infancia, quizás en la generación anterior. Y como consecuencia de esas otras dos falencias, vivimos sin ley porque ya no nos queremos someter a algo que nos damos cuenta de que es completamente injusto. Ahora, Saddam estaba flasheado con un episodio que ocurrió en Francia la semana pasada mientras él estaba acá. Él ya está acá hace como 15 días. El episodio es realmente muy flashero. Había una pareja de gente mayor, de unos 60 y pico, que estaba andando por una ruta en el sur de Francia. Y los intercepta un control de alcoholemia. Y el tipo que iba manejando frena y le dice al oficial, mientras se estaba filmando, mientras la esposa lo estaba filmando, le dice, no, no me voy a hacer el control de alcoholemia. Y el Canadá lo mira y le dice, sí, lo tiene que hacer, señor, porque son las reglas, vea, está pasando por acá, le tocó. Dice, no. Yo no me voy a hacer el control de alcoholemia porque no participo de su estado, porque no contrato. Dice, yo no contracto pas. Es el hashtag que usaron cuando subieron ese video a internet, que vieron más de un millón de franceses en ese día y del cual todavía están hablando todos los noticieros. Le dice, yo no contrato con este estado. Yo no pacto, yo no formo parte de eso que te da poder a vos para ponerme un tubito en la boca a mí para ver cuánta alcoholemia, cuánta alcohol tengo en la sangre. Entonces, lo que dice Saddam es que esa gente que ya se rehúsa a cumplir con la ley, que son los mismos que después se niegan a pagar impuestos, algunos en los casos más extremos, sacan a sus chicos del colegio, como le gustaría que se pudiera a Berti Venegas Lynch, y son básicamente eso, extremistas anarcocapitalistas que reniegan del Estado, pero también de la sociedad. Y esos grupos, como el de estos extremistas, que, digo, se hicieron virales en toda Francia, empiezan a encontrar su eco en las redes. En Francia, los grupos de Facebook que reúnen a gente que tiene este tipo de creencias son más o menos 10.000 personas, pero en Estados Unidos son como 300.000. Y lo que dice Saddam es que van a florecer en todo el mundo los Milley en los próximos años por la frustración triple de vivir sin fe, sin red y sin ley, como le resonó a él en el apellido, después de un montón de tiempo. Y además, dice, las plataformas, que él separa en dos, él dice que es muy distinta una plataforma de expresión, como es Twitter, donde uno vomita el odio, la frustración, el rencor, el descontento, porque nunca uno pone qué lindo que está el día en Twitter, ¿no? Es cierto eso. Y él las divide de las redes más narcisistas, las de mostrarse a uno. Pero en todos los casos, dice, a lo que nos hicimos adictos es a relatar nuestra propia vida. Si hacemos algo y no lo tuiteamos, no lo instagramemos, no pasó. Bueno, esa adicción maridó con las frustraciones de la época y generó tremendamente este hiperindividualismo que parió los Millet. Él dice, esto va a empeorar, porque así como los algoritmos y las plataformas moldearon nuestras conductas y nuestras sociedades, aunque vos no uses Facebook, no uses Instagram, no uses WhatsApp, tengo un amigo que no usa WhatsApp porque dice que le despían el teléfono, igual sos partícipe de esto, porque igual te moldea la conducta, igual sentís que sos dueño o dueña del cuerpo del otro cuando escroleas en Tinder. Igual cambió las formas de relacionarse, aunque vos no tengas cuenta ahí. Él dice que así como las plataformas y los algoritmos moldearon nuestras conductas y nos trajeron hasta acá, la inteligencia artificial y el metaverso, que tiene apenas un año y medio de antigüedad, porque salió en noviembre de 2022, van a profundizar muchísimo esa tendencia. ¿Por qué? Bueno, primero porque van a dejar sin trabajo a un montón de gente que hoy todavía lo tiene, probablemente muchos de nosotros, porque ya no es un robot que reemplaza el esfuerzo físico, es un robot que reemplaza el pensamiento, entonces va a reemplazar las tareas más rutinarias del trabajo intelectual, el traductor, el periodista. El grupo Bild alemán echó un tercio de sus trabajadores, el grupo Bild es el grupo más grande, como el Clarín de Alemania, echó un tercio de sus empleados seis meses después que salió ChatGPT. Bueno, esa gente que se va a quedar sin laburo, dice Saddam, hoy se siente todavía con red, pero aún cuando no tenga esa red, se va a volcar al odio y al resentimiento que hoy ya generaron las falencias esas combinadas con los algoritmos y las plataformas. Entonces, lo que puede parir la inteligencia artificial y el metaverso es todavía mucho peor que lo que parieron los algoritmos y las plataformas, porque son mucho peores las falencias a las que nos enfrentan, va a haber mucha más gente despojada de todo, pero también porque hacen todo mucho más confuso y van a cambiar mucho más nuestras conductas. Pensá que la inteligencia artificial generativa puede no solo escribir una nota o hacer una editorial, como estoy haciendo yo, sino también falsear y hacer deepfakes como el Papa bailando con la Uniclo. Entonces, de ese deepfake a que se use en una campaña electoral y termine ungiendo a un ultraderechista de una nueva generación, mucho más audaz que Milley, hay un solo paso, dice Saddam. ¿Qué hacer frente a esto? Y por eso cierro acá con algo de esperanza para no dibujar un futuro tan negro, tan lúgubre, que igual lo que plantea este autor es algo bastante oscuro. Pero, ¿qué dice que se puede hacer? Bueno, tratar de romper en lo posible con el hiperindividualismo que caracteriza a esta época. Volver a construir fe, volver a construir redes y volver a construir ley. No que lo haga el legislador. Él dice, el último que va a solucionar el quilombo de las plataformas, de los algoritmos, de las redes sociales, es el legislador. El que lo va a solucionar es el guionista de Hollywood que salió a protestar cuando se dio cuenta de que la inteligencia artificial iba a reemplazarlo en cuestión de meses. Entonces, hay que salir a la calle, hay que volver a encontrarse, volver a construir comunidad, volver a mirarnos a los ojos, dice Saddam, y construir fe, construir redes y construir ley. En algunos casos se trata de reconstruir lo que ya existía. En otros, en pensar nuevos lazos que superen esta volatilidad de los actuales. Pero, en cualquier caso, salir del hiperindividualismo que nos trajo hasta acá y que, dice él, nos va a seguir haciendo garcha. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En Radio con Voz.